Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco Y mueva las gotillas Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco Y mueva las gotillas Una sola asesina, tú no pones na' y lo haces de maldad Ella se está rulin' y de esa cata Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el flow yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Tú dejas sonate y yo no te escuché Y se me nota que tengo una nota Rebota como una pelota y no es de boca Y se me nota que yo estoy en nota A mi rebota como una pelota y no es de boca Agárrame, que to' el malo Agárrame, que to' el malo Y esa patilla, pa' que to' la silla Pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas Y esa patilla, pa' que to' la silla Pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas Pupupa Buupupa Buupu Buupu Elías Pérez, Reisida, Anónimo Gerard, La Para Record, Chara y La Jefa, La que controla chimbalas de este lado, Marvin Cruz.